¡Una lo que es la canción que canta, que canta la juventud! ¡A tu diante se hace por la bandera, que lucraron los procesos de de ayer! ¡Y floreca su pie la primavera, el amor renovado en nuestro ser! ¡Si es llena bueno en nombre de estudiantes, entonces es romántica emoción! ¡Lo que no son, lo que no fueron antes, lo que por suerte tienen que estudiantes! ¡Para toda la vida y el corazón!